Gastón Torri, participaste del Seminario de Cebolla del Mercosur en representación de Río Negro. Contanos cómo fue tu exposición. ¿Qué tal? Buen día. Mi exposición estuvo enfocada en lo que son aspectos de generalidades de la producción de Río Negro, más que nada en la temporada 2017-2018. Y se estuvo hablando de superficie, de tipología de productores, de tecnología empleada y de rendimientos. Entonces, se trató de hacer una estimación de la cantidad de cebolla que tenemos disponible en el campo. Y bueno, ese número, en función de la superficie y el rendimiento, nos dio alrededor de 164.000 toneladas de cebolla que tiene Río Negro para poder vender. ¿Cuáles son las ventajas que vos observaste en este seminario que tiene Río Negro en relación a otras zonas productoras del país en la producción de cebolla? Bueno, como principal ventaja que tiene la provincia es que por la latitud en que está ubicada y el clima, permite hacer cebollas de días largos, que son las cebollas de guarda, digamos, las cebollas que uno cosecha y las afila en el campo y las puede tener durante un periodo prolongado de tiempo en el cual a uno le permite tomar la decisión de cuándo vender la cebolla. Nosotros en el campo tenemos la capacidad de guardar desde marzo hasta, inclusive, fin de septiembre. Eso por un lado. Luego, la cebolla de excelente calidad, que se produce también las de días largos, son las que mayor desarrollo tienen, mejores rendimientos y mejor pungencia y calidad. Después, Río Negro en particular tiene agua de excelente calidad, no solo para el cultivo de cebolla, sino para cualquier producción bajo riego. Hoy por hoy, el principal cultivo hortícola es la cebolla. En segundo lugar, tenemos el tomate, que concentra su producción en Valle Medio. De tomate tenemos alrededor entre 600 y 700 hectáreas que se están cultivando anualmente. ¿Y en infraestructura, la provincia, cómo se encuentra? ¿En galpones de empaque o en...? Bueno, galpones de empaque. Hoy por hoy, tenemos 13 galpones de empaque en condiciones de funcionar, es decir, con máquina instalada. El funcionamiento de estos galpones de empaque depende mucho de la exportación de cebolla, porque los galpones de empaque hacen su trabajo de clasificación y empaque con destino a exportación. Es decir, que los años en los que la exportación es alta, tenemos todos los galpones de empaque funcionando. Y años como el año pasado, que la exportación fue prácticamente nula, esos galpones de empaque quedan parados. Pero tenemos estructura para poder procesar cebolla y exportar. ¿A dónde se exportó? Bueno, el principal comprador de cebolla argentina es Brasil. Hoy por hoy, estamos exportando prácticamente el 100% de la cebolla con destino a Brasil y un pequeño porcentaje a Paraguay. Ahora, el precio de la cebolla en nuestro país está determinado por la demanda que tenga Brasil de nuestra cebolla. Hay una situación que se generó en los últimos años, que es la competencia con Holanda. Brasil no alcanza a cubrir toda su oferta de cebolla durante el año, y en esos meses en que tiene déficit, siempre históricamente ha comprado cebolla argentina. Sin embargo, hace tres años, Holanda, que es el productor de cebolla más grande del mundo, tiene 25.000 hectáreas de cebolla holanda, ha ingresado en ese mercado brasileño y compite muy bien con nosotros. Entonces, hoy por hoy, para que la cebolla argentina valga, se tienen que dar dos factores. Por un lado, que el sur de Brasil, que es el productor más importante de Brasil, no tenga super rendimientos, o super producciones que hagan que ellos necesiten más o menos cebolla. En ese caso, Brasil necesita importar, y hoy por hoy, de las importaciones que está haciendo Brasil de cebolla, el 50% viene de Holanda y el 50% de Argentina. Entonces, depende mucho también de nosotros volver a ser competitivos, como para poder competir con Holanda, y poder volver a ganar ese mercado brasileño en mayor porcentaje. El tema, básicamente, que hace que Holanda se haya podido meter en el mercado brasileño, es una cuestión de fleta. Aunque parezca una locura, un contenedor que lleva 24 toneladas de cebolla desde lo que es el puerto de Rotterdam hasta San Pablo, tiene un valor de entre 1.000 y 1.200 euros. Mientras que un camión que sale desde acá, o del sur de la provincia de Buenos Aires, desde la zona productora para exportación, digamos, hacia Brasil, está alrededor de 80.000 pesos. Entonces, el precio por bolsa de cebolla de flete es tres veces más barato desde Holanda que desde la Argentina. Entonces, eso es básicamente lo que hace que Holanda sea más competitivo que nosotros para exportar cebolla a Brasil. Entonces, el cuello es la comercialización. Sí, el cuello de la cebolla es la comercialización. Después hay otras cuestiones, como lo que es la tecnificación, tratar de bajar los costos de producción, utilizando tecnologías y maquinaria, que bueno, eso también es una tarea en la que es pendiente y se está avanzando. Hay que promocionar mucho lo que es el riego por goteo, lo que es la siembra de precisión, la sembradora neumática, que producen rendimientos muy superiores a lo que es la cebolla tradicional. Entonces, esas dos cosas, lo que es la tecnificación y lo que es el comercio. Bueno, eso más que nada tenemos que empezar a estar más cerca de lo que pasa en otros países, de lo que pasa en Holanda, de lo que nos pasa a nosotros, de lo que pasa a Brasil y tratar de encontrar otros mercados, no depender exclusivamente de Brasil y a su vez, con lo que ya tenemos, ser más competitivos.